La larga sombra de su madre ha tapado al héroe, y es que no fue nada fácil ser hijo de pasionaria, quien tuvo que enviarle a la URSS junto a su hermana Amaya para poder dedicarse a la política. Pero todo su afán era volver para luchar en la guerra civil, y en 1939 acabó en el campo de Ángeles tras la derrota del ejército republicano. De vuelta a la URSS para reencontrarse con Amaya, y con su madre, pero Rubén Ruiz Ibaruri sólo quería ser soldado. En 1941, tras ser herido en acción, fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja, pero no esperó a sanar y marchó al frente de Stalingrado, falleciendo el 24 de agosto de 1942. En 1956 fue nombrado héroe de la Unión Soviética. Pasionaria no superaría nunca la muerte de su hijo. En 2018 Sancho de Beurco le dedicó el mes de septiembre del calendario Basque Heroes of World War II, una escenografía en 2022 en el 80 aniversario de su muerte. Y un artículo en el blog de Desperta Ferrer.